Hola amigos, de nuevo en Arte Vivarius, número 9 en la sección de acuarelas. Bien, vamos a dibujar, a pintar en acuarela un paisaje, lo que es el pueblo de Altea. Hemos dibujado ya lápiz, lo que son todos los contornos. La verdad es que hay muchas casetas. Me ha costado dibujarlo bastante, más de media hora. Pero en realidad ha valido la pena. Estamos pintando ahora el cielo de una manera simple. Lo más sencillo posible, ya que no es necesario que le demos demasiada importancia al cielo, puesto que competiría demasiado con la cantidad de casetas que hay en la acuarela. Cuando los detalles del terreno son copiosos, es conveniente de manera contraria hacer demasiados detalles en el cielo. Y al revés, lo mismo. Cuando, digamos, el terreno, la tierra, tiene poco detalle y es sencillo, podemos destacar más los cielos y darle más importancia y detalle. Lo que no ha de ocurrir es que tanto el cielo como el terreno compitan en cuanto a detalles y en cuanto a definición. Uno u otro debe estar definido o simplificado. Hacemos la montaña también de manera simple. Esa montaña a la lejanía, con colores verdosos grisáceos y un poquito de ocre. Y en algunas zonas modificamos estos verdes con un poquito de violeta grisáceo. De manera que la montaña tenga un tono un poco azulado y, por lo tanto, dé la sensación de que está lejana. Ahora hacemos todas las zonas donde hay árboles en el pueblo. Primero la masa luminosa. Hacemos lo que es la primera aguada o la primera capa de manera también simple y luminosa. La acuarela requiere transparencias, es decir, es diferente al óleo. Mientras que el óleo, digamos, los colores se consiguen por medio de combinarlos y mezclarlos en la paleta, en la acuarela es casi diferente. Se combinan un poquito en lo que es la paleta de acuarela, pero básicamente en la mayor parte de las ocasiones, los colores se consiguen por medio de combinarlos en el mismo papel, por medio de mezclarlos. Ya sea de una manera directa o por medio de transparencias y aguadas una encima de la otra, de manera que las capas anteriores se perciban. Pero, debido a la superposición de varias capas, se consiguen tonos con bastante riqueza. No es bueno que una acuarela tenga demasiadas capas, como puede ocurrir en el caso del óleo. La acuarela debe de tener pocas capas, pero eso sí, deben ser transparentes, una encima de la otra. Esa es la frescura de la acuarela. Bien, ahora vamos dando, manchando zonas que son, digamos, las sombras de los edificios, de las casetas. La parte de la sombra, vamos definiéndolas, con tonos azulados violáceos. De manera que el dibujo ya va cogiendo algo de volumen. Aquí estamos ya manchando lo que es la iglesia, con un tono violáceo, de lejanía. Si os dais cuenta, hemos dejado algunas zonas en la iglesia en blanco. Vamos rellenando las zonas de sombra, con aguadas grisáceas y violáceas, con tendencia al azul. A la vez remarcamos algunas zonas en lo que es la montaña. Seguimos con las sombras. Este trabajo es un encargo que me han hecho y la verdad es que requiere mucha paciencia, porque la cantidad de casas que hay es, vamos, enorme. Las casetas ya van cogiendo volumen. Tenemos que tener en cuenta, para que todas las casas tengan la misma coincidencia en cuanto a zonas de luz y de sombra, tenemos que aclarar, antes de empezar a dibujar la acuarela, tenemos que tener claro la dirección de la luz. Para que sepamos en cada caseta dónde está la zona de luz y dónde está la zona de sombra. Si os dais cuenta, la luz viene por la parte derecha mía, de manera que las zonas que están mirando hacia el lado derecho son las zonas de luz, que dan en blanco y las zonas de las casetas, las partes donde gira a la izquierda, son las zonas de sombra, donde hay que sombrear. Todo esto hay que tenerlo muy claro antes de empezar a pintar la acuarela. Y todas, todas las casetas tienen que tener esta dirección de luz y sombra. Si os dais cuenta, estoy pintando sobre la base de una fotografía que me han dado. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ahora empezamos con las cejas, aunque todavía quedarán seguramente algunas casas por sombrear, pero bueno, de momento vamos a dejarlo y empezamos con las tejas. También de una manera simple, no es necesario dibujar todas las tejas, sino con unos rayados, de manera que queden algunas líneas sin pintar y de esa forma quedan unas zonas de blanco, unas líneas de blanco, que hacen el efecto de tejas con esta manera de pintar simple, es suficiente para conseguir el efecto de tejas. Si os dais cuenta, en algunas casetas, las tejas, se ven las líneas del pincel. es suficiente para dar el efecto de tejas. No es necesario hacerlo en todas las casas, sino en las que están más cercanas al observador y en la parte más central de la pintura. Acentuamos más algunas casetas que, como he dicho, están más cerca del observador. Ahora seguimos con la iglesia, le vamos dando tonos de color, variando más el color, de manera que las capas de abajo, azuladas, pues saltan un poquito a la vista, no llegan a perderse. Dejamos la iglesia, seguimos con las casetas, las tejas, verdaderamente esto es un trabajo colosal. menuda cantidad de casetas que hay. Es la acuarela, es la única acuarela que he hecho con tanta cantidad de casetas. Las casetas que quedan más al fondo, no es necesario entonarlas demasiado con el color, de manera que vayan perdiendo gradación y definición porque están en la lejanía. ahí, si os dais cuenta, con el papel, si en algún momento abuso demasiado con el color o con el tono, con un papel absorbente, pues quito un poquito de líquido, de pintura. Las casetas del fondo, que quedan muy al fondo, no es necesario definirlas demasiado, como he dicho antes, de manera que quedan más tenues y más lejanas. Y las casetas que están más cerca del observador, son las que tienen que tener más definición, lógicamente. y las casetas. ¡Gracias! Bien, ahora lo que hacemos es la parte de sombras de los árboles, de las plantas y los árboles, pues vamos dándole definición a la zona de sombra, de esta manera los árboles ya cogen su adecuado volumen. Es muy simple lo que hay que hacer, un poquito de verde más oscuro, con más azul que amarillo y prácticamente no hay más. Todas las sombras de los árboles tienen que estar en el mismo sitio, en la parte izquierda, como hemos dicho antes en las casas. No puede haber un árbol con una sombra en la parte izquierda y otro árbol con la sombra en la parte derecha. No sería consecuente, no quedaría bien. Y empezamos a hacer algunas ventanas. Si os dais cuenta, con una simple pincelada ya tiene el efecto de ventana. No es necesario hacer más, unas rayitas y ya están hechos los efectos de ventanas. Vamos definiendo más algunas otras casas que hemos dejado sin terminar. Y vamos, la acuarela ya va cogiendo volumen, va cogiendo su cuerpo. Y vamos también en la parte de abajo de las tejas, vamos haciendo la sombra. la sombra típica que quedan debajo de las tejas, en la parte de la pared. Realmente está quedando una acuarela genial. Vamos. 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 Vamos detallando, pero a la vez lo vamos haciendo de una manera ligera y rápida. Esto evita que hagamos demasiados detalles inconsecuentes o que nos equivoquemos. La acuarela, si la definimos demasiado, queda demasiado artificial. Esa ligereza en los detalles hace que la acuarela quede fresca. Bien, las ventanas, unas pequeñas, otras más grandes. En las casas que están más lejanas no es necesario hacer demasiadas ventanas. Incluso ninguna en algunas casas. Aquí está la calle donde hay unos coches que se definen de una manera muy sencilla. Vamos detallando, sin insistir demasiado. Algunos detallitos muy tenues en las casas lejanas, cerca de la iglesia. Vamos. 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 La acuarela en su aspecto general va consiguiendo bastante fuerza y bastante atractivo. Vamos. Vamos ahora con el mar que lo hemos dejado un poco abandonado para que, bueno, se quedara ya bien definido. Había que dejarlo un poquito abandonado para que cogiera su color. bien, vamos dándole zonas más oscuras, sin definirlas demasiado. En la montaña, pues la zona donde toca con el agua, pues debe de haber una pequeña sombra. bien, y seguimos con las casas. bien, y seguimos con las casas. Bien, y seguimos con los colores para que cojan más contraste. Y ahora vamos con la terminación de la iglesia. La habíamos dejado también abandonada para que los colores secaran igual que la zona de la playa. Y ahora es el momento de definir, dar detalles a la iglesia y oscurecer algunas esquinas y contornos para que consiga volumen y definición. Vamos haciendo las ventanas. las ventanas ya de la iglesia. Y ahora lo que falta es pintar lo que es la cúpula de la iglesia en azul. No es necesario hacer demasiado detalle. Con unas pinceladas rápidas queda bastante insinuada la cúpula, con su textura propia. este efecto es suficiente. Y ahora le damos más definición, oscurecemos más algunos puntos para que consiga más definición y las casas más cercanas al observador queden más acentuadas. Bien, y esto ya prácticamente está acabado. Así es que nos vemos amigos en el siguiente capítulo y gracias. Venga, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta la próxima.